Bueno, buenas tardes. De antemano le agradezco al maestro Aurelio, porque pudo atender hace seis meses a mi hermano. En general, mi hermano era una persona alcohólica, nivel 5, y dentro de casa se estaba generando un problema muy fuerte. Le solicité una terapia al maestro para mí, pero en esa ocasión se me presentó algo fuerte a mí, y pedí que atendieran a mi hermano. El testimonio es que a fecha después de haber recibido la atención, mi hermano ha logrado vencer el problema del alcoholismo ahorita, a un 300%. Realmente está logrando rehacer su vida, está saliendo adelante, y es algo que me llena de orgullo, porque realmente él, mi hermano y mi padre, no creían en la técnica, y quien los convenció de venir fui yo. Y no me equivoqué, realmente, me es un orgullo poder decir que mi hermano ha superado el problema del alcoholismo y está pudiendo hacer nuevamente su vida. Gracias, maestro, realmente superó las expectativas. ¿Tienes alguna anécdota para contar de que le hayan ofrecido el licor? Sí, recientemente, hace no más de cinco semanas, estuvimos en una reunión, y la misma familia, desafortunadamente, no dimensionan el problema que es el alcoholismo, y por ahí un familiar se le acercó y le dijo, mira, te invito una copa. Yo estaba cerca de él, pero no me había visto porque yo iba llegando a la reunión, y él la agarró y dijo, ya me tomé todo lo que yo me tenía que tomar. Y lo dejó, ni siquiera lo olió, y se sentó ahí, pero jamás tocó la copa. Realmente es un cambio radical, se logró el objetivo que él pudiera tener esa conciencia y poder decir no al alcohol. Y lo está llevando muy bien. Actualmente tiene su trabajo, el cual ya lo había perdido por el alcoholismo, y sus mismos jefes le han dado la oportunidad de volver a regresar en donde está. Y ya se quedó en el puesto de subdirección. Juan, realmente es una persona brillante, pero gracias a que pudo venir y tomar esta terapia que realmente le cambia a uno la vida. Y eso fue en la Ciudad de México hace unos seis meses. Sí, seis meses. Seis meses aproximadamente. Y realmente yo a nombre de mi hermano y de mi padre le doy las gracias. Bueno, muchas gracias por este testimonio. Despedimos entonces hoy también desde la Ciudad de México, 16 de octubre del año 2019. Hasta la próxima. Bye, bye.